Jajajaja 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 Ya no llores muchachita No estes pensando en él Algo apenas una niña Y empiezas a aprender ¿Por qué se fue el amor? Si esta mañana volverá No debes llorar más Si pronto vuelves y llegarás Son cosas del amor Son cosas de verdad No debes entender Tendría que pasar Si quieres un amor A quien se quiera aquí estoy yo Si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te vaya bien Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya bien Son cosas del amor No No Que te vaya bien